Bueno, hola a todos, después de muchísimo tiempo, ha sido como, es que se me hace hasta raro del tiempo que ha pasado desde que no he hecho un vídeo, es más, es como si hubiera tenido un amigo de estos que no ven durante un montón de tiempo y luego al cabo de los años lo ves y te da hasta como cosa hablar, pues lo mismo con vosotros, que lo sepáis muy mal. Esta mañana nos hemos levantado a las 3 y media para llegar a Hamburgo, voy a hacer, por aquí hay una cabra saltando, una cabra, una cabra alemana, somos 6, a lo largo del vídeo irán saliendo las cabras alemanas por ahí saltando, así que nada, espero que os guste y que me acompañéis en el viaje. Ya hemos encontrado el hostel, lo que pasa que estamos en una zona un poquito chunga, en este barrio, porque ahí pues está la casa del sexo y otros tantos putty clubs de la zona, así que bueno. ¡Suscríbete al canal! que, uy eso no se puede decir que frío que frío de verdad y son las 4 y media y está empezando a está empezando a anochecer que deprimente, no sé como la gente puede vivir aquí anocheciendo tan temprano la vida se acaba ya pues estamos aquí, buenos días en Berlín, hemos pillado un bus esta mañana de 3 horas desde Hamburgo hasta Berlín y nos ha llevado hasta el Muro de Berlín después de dar muchas vueltas, por culpa de Google Maps, estamos al final aquí en el Muro de Berlín Muro de Berlín Muro de Berlín chao chao estamos aquí en Bremen que hemos cogido el bus esta mañana y la verdad que esto tiene una pinta muy bonita, seguro que me gusta seguro, seguro, seguro pero mucho frío mucho frío pero a mí me da igual esto es súper bonito ayer fuimos a Berlín y no me informé bien sobre lo que íbamos a ver pero bueno hoy ya sí que me he puesto al aire en el autobús un montón de datos curiosos y personajes y estoy documentada para ver Bremen ayer es que fue muy improvisado que fue muy improvisado Tío, aquí todavía siguen viviendo la Navidad, no lo entiendo, hay tiendas de Navidad por todas partes. Estamos ahora en un barrio que como veis es precioso, me encanta, o sea, son todas casitas chiquititas de tiendecitas y es muy bonito. Ahí tenemos la cerveza Bex, que es la cerveza de aquí, de Bremen. Buenos días. Nos hemos levantado y está todo nevado, estamos cual guiris, cual turistas haciendo fotos, que seguramente la gente esté pasando por la calle y nos pregunte, joder, nunca me dejan terminar, que seguramente la gente se pregunte qué les pasa a estas chicas porque esto aquí debe ser algo normal y nosotras, pues de Valencia, obviamente, haciendo fotos a todo lo que nosotras. Nos hemos levantado esta mañana muy pronto para venir al mercado y se están riendo de mí porque os estoy hablando a vosotros, pero bueno, me da igual. Y aquí la gente, nos hemos dado cuenta que no tienen un horario de comer, comen cuando les apetece. De hecho, hemos llegado y la gente a las 8 de la mañana bebiendo cerveza y comiendo. Y ahora que son las 10, igual, o sea, muy raro. Vamos. Buenos días Último día en Hamburgo Y aquí las compañeras Aprovechan para gastar este último día Comprando pintalabios ¿Qué os parece? Sí, lo sé Y claro, como en España no hay pintalabios Tienen que venir aquí a comprarlo Ya hemos llegado al hotel Hoy era el último día de aprovechar y ver Hamburgo Estamos la verdad que muy cansadas Han sido unos días de madrugar, menos hoy Y de caminar por lo menos 14 o 15 kilómetros Así que... Dejar mucho frío también Que eso no se ve en los vlogs Y bueno, aquí la litera Con el sonido de fondo De mis compañeras Riéndose Me despido Que muchísimas gracias por ver este vídeo Si me dejan Muchísimas gracias por ver este vídeo Que jaleo, madre mía Parece que estoy despidiendo el vlog en un concierto Y nos vemos tan pronto como pueda Como digo siempre Gracias